Ahora va suave y todo, ¿eh? Ahora va suave. Qué cabrón. Ya como... No, no. Hostia, ahí. Hay que estaros girando. Ahí está. ¡Suscríbete! ¡Viva! Venga, que me anima ahora, que viene, venga Yo sabía saltar Yo sabía hacer algo, pero ya no me acuerdo de nada Venga, vamos, tiramos Oye, vamos a aprender a saltar No, yo no Cuando tenga una muñequera de irudestia, saltaré Ya tengo, esperamos o vamos? No, no, no ¡Qué cabrón! ¡Qué ruido! ¡Cabrón! La canción le tocará el taco Echa el pie del taco delante A ver, tenéis que parar un momento para que me muevas y me vaya para allá y os pille de cara. Yo me acuerdo de hacer... Vamos a ver quién llegaba más tarde. Otra vez, pensaba que saltaría ir para aquí, cabrones, no para allá, no se pilla un dedo. No, 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 no. Estoy controlado. ¡Idioto! ¡Idioto que te va a caer! ¡Idioto! ¡Prenad, eh, Piqui Balti! ¡Prenad, eh! Ahora, embarca a tu ritmo, que esta gente va muy deprisa. ¡Hostia, dos ruedas, tío! ¡Idioto, incho, incho! ¡Se vuelta a paladar! ¡Uuuh! ¡Se me sale! ¡Oh, mi hijo! ¡Muy bien, cógete de la rueda y estira! Yo también, yo también Y ahora también No, hazlo tú No, ¿eh? Tú lo puedes hacer con tres de dos formas, qué diferente Claro Bueno, hasta con cuatro Tres 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 Muy bien Pero puede ser la otra Así que es para ti ¡Para! 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 Pero si vas por delante, no se asustan, se paran Entonces ya pasa tranquilo ¡Es verdad! Si tú haces paso a la gente Ya, va tranquilo ¡Para! ¿Eso qué? Una bolsa estática Un algo raro ahí, así ¡Es una cometa! ¡Mira el hilo! ¡Ve un hilo! A menos la chica esta He visto el hilo Es la niña, coño No hace altura Es la niña que está ahí Que no es la niña, la niña está con un billetero juguando Ya, 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 ya Ya está, solucionado Ya está, solucionado ¿Qué? Ya no nos abrimos Solucionado ¿Qué es? La cometa El hilo de la cometa Pues una bolsa que no está aquí teniendo Pues una bolsa que no está aquí teniendo ¿Cuándo está grabando? Sí ¡Ah! ¡Estoy rojando! ¡Estoy rojando! ¡Estoy rojando! ¡Y luego se acaba aquí! ¡Estoy rojando! ¡Estoy rojando! ¡Estoy rojando! ¡Para mí! Aquí ya ha clínico un saliva ¡Pero cáete! ¡Pero cáete! ¡Cáete tú también! No, que yo no sé, no... Cuando me caigo No se me ve Si, si... ¡Cáete! ¿Qué haces en medio? Te vas a caer, te vas a la arena y te hará menos daño. Te haces la bola, ¿no? No será la bola, será la croqueta porque te la voy a quedar tembada. Rebozado. Entre sudor y eso, valga, va rebozado. Ahora, ahora, la bote. No creas que voy a frenar porque te... Vamos a ver si vamos a la farmacia. ¡Nos vemos frente! En el lado, ¿eh? Tengo que decir una cosa, acaba de subir dos niveles de golpe. No, se acaba de mirar y va sin freno, cosa que conduz, ¿no? Acaba de subir dos niveles de golpe, está ya ahí cerca del modo dios. Es que no sirve de nada eso, tío. ¡Eh! ¡Eh! Sí, para dar... ¿Para dar qué? Para dar 12 hostias. Cada uno se quita el freno cuando está preparado. Yo voy a... El make-up de Vila, a comprarme las lambas de correr. Pero... Es posible que las tiendas de porte han dicho o me especializo o mierda. Y es así, ¿eh? ¿O no? Sí. ¡No quiero estar! ¡Han un poco más! ¡Un poco más! ¡Venga, ahí, mira, mira! Sí, sí, un poco más, mira. ¡Esta está en palo, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Blanca! ¿Sabes que era el perro? ¿El que hacía eso? ¿Tú ves que eso? ¡Para adelante! ¡Va, goto tú! Frena recto, pero ya está. A ver si puedo. ¡Joder! 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 Un blajado Un blajado Un blajado Dale, dale ¿Dónde vas? Ahora va a tener que ir con cuatro ruedas Pero me pregunto, o sea, ¿dónde ha pasado? Hasta tal... ¡No! Se ha pesado antes Ah, es lo que se usaba Pero te falta una rueda No le falta Hasta lo que como lo ha rajado con el peso Bueno, ha reventado No, no, ha desllantado No, no ha desllantado Es la llanta lo que ha reventado Pero eso no es desllantar, desllantar es que la llanta sigue ahí Bueno, ha partido la rueda entera Eh, eh, no la tires La tira ahora, chulo Eh, ¿tú no decías de patinar sin ruedas? Yo puedo Te corro, espera la rueda ¿La cambiamos o qué? La del medio, por eso ¿Y subí con cuatro? A ver, ¿cómo? ¿Cómo te das? ¿Cómo te das energía ahora? ¿Saltamos un poco? ¡Chavekí! ¡Pitro! Me voy a ir de caldón Pero es que... Me des por culi a los patines, ¿no? Es que es brutal Me voy a ir de caldón Me voy a ir de caldón Me voy a ir de caldón Me voy a ir de caldón